Hola, mi nombre es Lesty, mi nombre es Jackie, nos invitamos a ver nuestros videos en YouTube y suscríbanse. Y síguenos en Instagram y Facebook. Ellas son estudiantes de apenas unos cuantos meses. Apóyenlas, déjenles una palabra de ánimo y vamos a dejarles con algunos temas que ellas han estado aprendiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!